¡Mujer! ¡Mujer! ¡Capazo de enfrentar! ¡Mujer! ¡Mujer! ¡ growinga! Júlio, se liga ahí, o Esperita va a hacer você caer. Geraldo Júlio, se liga ahí, o Esperita va a hacer você caer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no fue a recusa a assinatura de este documento en tiempo que hizo que la policía, que la prefeitura cerrase las negociaciones y considerase que era hora de hacer la reintegración de posse con la intimación judicial y si fuese el caso con la acción de la policía violenta nuevamente encima de la gente. La nota de la prefeitura dice que fue acordado que el movimiento saliría pacificamente hasta las 2 horas de la tarde, que fue acordado ontem es que la gente sometería a la Asamblea las propuestas de negociación de la noche y que si ellas fueran aceptas, la gente daría una respuesta hasta las 2 horas de la tarde, la gente dio el prazo de las 2 horas de la tarde como una trégua, un compromiso de que la prefeitura no agiría de forma violenta a través de la policía hasta las 2 horas de la tarde como un prazo para la gente consultar un movimiento que estaba muy cansado, la reunión terminó las 11 horas de la noche. La gente nunca se comprometeó a salir a las 2 horas de la tarde. Y hoy, a las 2 horas de la tarde, la prefeitura revisó la pauta, no quis más assinar el documento con cosas que ya tenían sido acertadas en la noche anterior y consideró que a las 2 horas de la tarde estaba liberada no solo para entrar con la policía como para cerrar las negociaciones. Es por eso que estamos saliendo con presión policial, con el prédio evacuado, con la área cercada por policía. Entonces, la gente estaba pidiendo simplemente que se assinase debajo de un acuerdo que ya estaba hecho. Y en ese acuerdo versaban itens que eran en relación a las garantías del proceso de negociación.